El artículo 81 de la Constitución de la República establece que la propaganda electoral se permitirá dos meses antes de las elecciones cuando se trate de diputados. Este periodo inició formalmente el domingo y de acuerdo al calendario electoral finalizará el 24 de febrero de 2021. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral esperan que los candidatos y partidos políticos den el ejemplo para una campaña limpia y sin violencia. Nosotros estaremos atentos, el artículo 172 del Código Electoral nos da todas las facultades para dar seguimiento y evitar todo lo concerniente a las injurias, a la defamación o a las calumnias entre los diferentes candidatos y el Tribunal Supremo Electoral vamos a estar atentos para que se desarrolle de lo mejor posible esta campaña política. El tribunal analiza casos de campaña adelantada de los partidos Nuevas Ideas, Arena y FMLN, incluidos procesos sancionatorios contra funcionarios del gobierno. En este momento todavía estamos dirimiendo los casos de campaña adelantada que se dieron y obviamente en los próximos días vamos a anunciar las sanciones correspondientes. Yo siempre he dicho que como esta se aplica el principio de inocencia, obviamente que hay un previo procedimiento que se debe de seguir para las sanciones correspondientes. El ente colegiado recomendó a los partidos políticos tomar en cuenta la pandemia de COVID-19 a la hora de hacer campaña, evitando las aglomeraciones. Por ejemplo, los distanciamientos, evitar aglomeraciones, recomendaciones como hacer las concentraciones en espacios abiertos. Nosotros vamos a girar esas recomendaciones que ellos las pueden tener en cuenta para efecto de evitar contagios, que no permitir gente que no ande con mascarillas. El artículo 218 de la Constitución señala que los funcionarios no pueden prevalerse de sus cargos para hacer política partidista.